Los Reartes está hermoso como siempre, llega el clima cálido, llegan los días de calor en donde el mejor lugar para disfrutarlos es aquí, en el río, en nuestro bello río de Los Reartes, en el río del medio, que tenemos más de 8 kilómetros de calle Costanera, que les permite disfrutar de sombritas, de playas, de lugares con cascaditas, de lugares con mucha playita de arena donde los niños pueden correr por el agua, súper seguro, con ollas más profundas para aquellos que les gusta nadar, así que la gente está llegando ya para disfrutar de los calorcitos, de los primeros calores bien fuertes aquí en Los Reartes y disfrutar del río. En este diciembre, donde vemos el movimiento de manera constante, pero que se aproxima a un fin de largo de 4 días donde la gente va a elegir nuestra localidad para descansar, para conectar con la naturaleza y también para disfrutar de actividades que estamos planificando. El 8 de diciembre es una de las primeras actividades que tienen que ver con la Navidad, con las fiestas de fin de año, en nuestro caso el 8 de diciembre también celebramos a la Inmaculada Concepción, a la patrona de nuestra localidad y realizamos la marcha de antorchas y farolitas, una marcha que parte de la Plaza de la Virgen y caminamos 3 kilómetros hasta llegar a la Rotonda, donde encendemos el gran árbol de Navidad que nos va a iluminar en este mes de diciembre y hasta los primeros días de enero. También tenemos una marcha de bombos, una peregrinación de bombistas que vamos a realizar en el casco histórico el 10 de diciembre y además de actividades como visitar la plantación de lavanda, visitar la bodega Río del Medio, disfrutar de actividades al aire libre a través de actividades como un kayak, salir a recorrer nuestro río, hacer actividades o excursiones en cicloturismo también, alquiler de caballos, son muchísimas las actividades para disfrutar del aire libre y de la naturaleza en nuestra localidad. Sí, hay paradores muy tradicionales aquí en Los Reartes, por ejemplo el parador El Chiringuito, una concesión nueva, va a estar funcionando a partir del 15 de diciembre y también aquí en Playa Tranquila, otro parador que ha sufrido una renovación hermosísima, así que bueno, muy contentos y orgullosos también de poder mostrar este parador que viene totalmente renovado, con nueva concesión también aquí en Los Reartes y que va a ofrecer un servicio de calidad. Es una inversión importante para nuestra comuna, pero que realmente va a brindar servicios de calidad para disfrutar de un entorno natural único como lo es el sector de Playa Tranquila. Un tema muy importante en el momento de contratar su lugar de descanso y para que realmente sea un lugar de descanso, siempre sugerimos ir a las páginas oficiales, en nuestro caso www.losreartes.gov.ar y allí van a encontrar todo el listado de cabañas, de posadas, de casas de alquiler, de camping, para asegurarse un buen descanso en nuestra localidad. Los invitamos a visitar esa página y si tienen dudas se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp donde se pueden realizar todas las consultas. Nuestro número es 3546-528-195. Allí se pueden comunicar y los vamos a asesorar para que encuentren su lugar de descanso y disfrute aquí en nuestra localidad. Y si no, en la web tienen todo el listado de alojamientos con todos los servicios y los contactos. Es muy importante siempre contratar su alojamiento en los sitios oficiales.